en medio de una situación económica adversa en la comunidad pesquera de Punta Allen motivado por la baja producción langostera que se resultaron del masivo recale de sargazo los pescadores de esta localidad alternan sus actividades pesqueras con las turísticas una estrategia adoptada desde hace años en busca de impulsar el desarrollo local preciso Jesús Pereira Cruz delegado municipal del poblado igual conocido como Javier Rojo Gómez con el problema del sargazo ha bajado ha disminuido pues ha afectado mucho lo que es el fondo marino sin embargo desde el 95 creamos una alternativa de trabajo que es la parte turística y esa es la que ha ayudado en que cierta manera en las bajas de la pesca de la langosta podamos complementarlo es decir el servicio del turismo es lo que ha ayudado a que haya más ingresos en la comunidad y que también la gente pues se beneficie en cierta manera a cuatro meses que inició la temporada de captura de langosta julio 2020 febrero 2021 la producción de los pescadores de la cooperativa Vigilla Chico de Punta Allen es de casi 100 toneladas y aunque dicha cantidad de similar al periodo anterior esto es preocupante debido a que el crustáceo ha venido disminuyendo como consecuencia de los malos tiempos y las resacas que se han estado presentando dijo Pereira Cruz con edición de Abimael Monforte para Notivision Francisco Canul Gracias por ver el video Gracias por ver el video